Con la llegada de doble tentación, Mega tuvo que hacer una jugada maestra para darle cabida a toda su programación y el público quedará contento. Pero habemos un damnificado, se trata de Ahora Noticias, que desde esta semana solo durará hasta las 10 de la noche, reduciendo media hora su duración. Para las noticias que hay hoy día en el país, las noticias deberían durar media hora. Bueno, yo creo que son cosas comerciales, yo creo, lo que más vende será el reality. Mega sabe que un reality puede retribuirle muchos ingresos, por lo que debía acomodar todas sus fichas para que todos quedaran contentos. De hecho, con la llegada del reality, Metzecir iba a pasar a emitirse solo un día a la semana. Pero luego de que mucha gente reclamara, esto no fue así. Recordemos que antes del terremoto de 2010, todos los noticieros se extendían hasta las 22 horas. Pero luego de la catástrofe, comenzaron a alargarse más de media hora. ¿Se justifica que sean tan largos? Que las mismas noticias de la mañana, las repitan a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde, las repitan a las 12 de la noche, a las 12 de la noche, las repitan a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, para las mismas noticias. No hay noticias en este país. Si no se han dado cuenta, la mayoría de los noticieros dan puro relleno nomás, por, en revortaje, estamos aquí en Cancún, estamos acá, ya no hay noticias, por. Una hora y media es mucho. El tren Prime de Mega partirá con Metsesir a las 22.05, luego señores papis y posteriormente su caballito de batalla, doble tentación. ¿Qué te parece esta medida? ¿Aguantarás hasta pasadas las 12 de la noche para ver el reality? Van a terminar antes porque, bueno, creo que lo querían lanzar el domingo, pero al final por tiempo no se pudo y ahora lo lanzan el lunes y se viene, es que es noticia, viste, el reality creo que vende, funciona muy bien el formato. En un momento dado es verano, puede que ocurran menos cosas dentro del ámbito político, económico o cultural de la ciudad y, obviamente, entra un programa en el que están todas las apuestas. Muchos piensan que las noticias debieran durar menos, ya que existen muchas notas de relleno. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que debiésemos volver a la televisión de antes, cuando los noticieros solo duraban hasta las 10 de la noche? Cambios de hábitos, cambios de industria que nos hacen nuevamente poner en el tapete una encuesta, Flash, de intrusos. Así es, en el tapete vamos, intrusos, mega cortan las noticias para poder dar el reality. La pregunta es, ¿tener durar menos todos los noticieros? Opción uno, por favor, que sí. Opción dos, que sigan igual. La famosa parrilla flexible, de la cual muchos, alguna vez también hemos salido perjudicados por ella, ha transitado nuevamente hacia este lugar, que es a cortar el noticiero de 90 a 60 minutos. Y hablábamos en pauta con el resto del equipo, si esto es sano, si es parte de lo que la gente quiere, si es un hábito interesante de establecer, o si es solamente algo que es temporal, digamos, por el término de esta producción, me está en serio en el comienzo del reality. Y le voy a preguntar en primer lugar, mi querida Nati, a quien se viene integrando a este platón, el señor Armando Salazar. ¡Bravo! ¿Cómo están? ¿Dónde estabas metido que no me pediste? Es algo que no creo que no se ve muy pronto, estuve ahí pasándolo muy bien en vacaciones. Lo pasé muy bien. ¿Tienes perfume de mujer? Estuve acompañado muy buenas mujeres de este canal, la verdad que estoy muy contenta. Gracias, jefe, por la oportunidad. Por favor, cuando usted quiera. A mí me habían dicho que estaba viendo las noticias de anoche. Sí, me encantó. ¿De qué estamos hablando? De las noticias. De las noticias, me encanta. ¿De ir a tirar menos? Me encanta la de Bernardo de la Maza, me gustaba mucho con Cecilia Serrano. Pero ¿cómo? ¡Qué bien! Me gustaba también Karen Eberberger. Cuando comentaba... ¿Te gusta el horario 21 a 22 o a 22.30? La noticia, Ovaldo, no se ve el amor. La 21 a 22 me gusta su gran horario porque eso me permite... No hay que comer en ese horario porque el carbohidrato se consume como grasa. Entonces uno no pierde esa energía. ¿De qué están hablando? No entiendo de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? ¿Le puedo? ¡Ayúdalo, Octavio! Ayúdalo, ayúdalo. Mega quiere hacer un movimiento en su parrilla programática con el tema de las noticias. Ya. Estábamos planteándole al público que está en la casa y entre nosotros mismos si estamos de acuerdo o no de que las noticias se adelanten, las acorten. Se acorten las adelante. Claro, yo te voy a decir, yo por ejemplo creo que si un día hay un notición y todas las noticias son en base a noticias contingentes, golpeadoras, que tienen que estar dentro de un noticiero central, yo lo dejo hasta las 22.30. Pero si tú me vas a decir que en el noticiero central vamos a estar viendo noticias faranduleras, como he llegado a ver unas cosas pero tan... El calzón con relleno. El calzón con relleno y tantas cosas que se me hace difícil en el fondo... La ruta del moto con huesillo, el mes por completo, las pasaciones... Ahí dejemos lo concreto, lo importante y hagámoslo hasta las 22.00. Me parece súper bien, pero ¿no les parece a ustedes que hay un segmento de las noticias, que yo siento que el alargue de las noticias, donde están los reportajes de las noticias, donde vienen los reportajes duros? En el caso de Canal 13 vemos Contacto, por ejemplo. Ya no estamos viendo tanto relleno, sino que más bien se centra en el reportaje y la segunda parte de las noticias, que me parece que están súper bienes, pero hay días y días. Noto que ves el 13, porque yo también lo veo y claro, ahora último lo que están haciendo es, en el último segmento, en el mega también a veces lo hacen, ponen algunos reportajes más interesantes. En profundidad, el otro día dieron también en TVN, si no me equivoco, no me acuerdo en qué canal fue, uno sobre los migrantes, estaba muy, pero muy bueno. Sí, si vamos a utilizar esa media hora para poner reportajes en profundidad, perfecto, pero en otras partes del mundo los noticieros duran media hora. Son más seguidos, pero duran solo media hora. Si en media hora alcanzamos a dar las informaciones más importantes de nuestro país, ojalá que empezáramos a mirar también un poco para los otros países, porque sería bueno también. Lo hacemos muy poco, hay muy poco internacional y son noticias muy cortas, y a veces el internacional, en vez de hablar de los conflictos reales, hablan del canguro que no sé qué, que se subió al techo, el hombre que era infiel y estaba bajándose por la ventana. Entonces, realmente no son noticias internacionales. Pero es que hoy en el 2017 los hábitos de consumo de información, por lo menos el otro día yo estaba en una comida, con gente más o menos interesante, les mando saludos. Decide gente más o menos interesante, porque si no, nosotros nos sentimos mal, ¿eh? Yo no estaba ahí. A ver, no se le va a parar, no vamos a almorzar. Con bebetos, pasadillas, cantores, gente que baila. ¿Por qué no me invitas? No, gente como más del mundo de las comunicaciones, y todos me decían, oye Jenny, ¿y tú cómo te informás? Y yo decía, bueno, en realidad a través de Twitter, a través del celular voy mirando las páginas de los medios. Hoy en día también el hábito de consumo es muy distinto al que teníamos nosotros cuando íbamos al colegio, ¿no? Que era como un clásico llegar a ver, se me acaba el carnet, 60 minutos. Que era el oficiero que había, que era todo falso, ya lo sabemos. Pero bueno, hoy en día la gente se informa de otra manera, ¿no? Como que uno va todo el día chequeando Bovenoff a través del Twitter, de Facebook, tal, tal, noticias que más se van comentando. Y luego de la noche uno llega como a reforzar. Y no solamente la plataforma, sino también el horario. Bueno, recordemos también que hay muchas personas que tienen que andar el transporte público, Transantiago, Metro, que llegan cada vez más tarde a sus casas porque hay un tráfico. Quizás en este tiempo hay menos personas en Santiago, pero por lo menos en la capital hay un tráfico impresionante. También en el norte, en la Serena, en otros lugares, hay un tráfico impresionante en Antofagasta, para qué decir. Y llegan muy tarde a sus casas. Entonces, en el fondo, que las noticias duran hasta las 10 y media, hace que logren ver parte de las noticias y estén informados también. Hoy día, obviamente, hay otras plataformas, internet, puede bajar la aplicación del diario. Pero es como que suena a estirado con chicle, Michael. Porque de verdad que los primeros minutos, uno sabe, los programas tienen que dar siempre el patatazo en la primera media hora. Me imagino que las noticias más fuertes, más duras, más impactantes, van en esa primera media hora. ¿Han visto que en el mismo hora noticias, de hecho yo lo vi en Twitter otra vez, digamos, al menos dos veces, al menos yo vi dos, Natalino, y el otro creo que fue Tommy Ray, no me acuerdo bien, que estaban siendo entrevistados en el piso de las noticias y además cantaron. Discúlpame, pero yo no sé dónde en un noticiero... Eso es un magazine, eso es un magazine, claro, ya no es ni noticia eso. Pues te digo, es tirar el rating hasta la hueco que...